A finales de mayo, 14 estructuras semaforizadas estarán en operaciones en la avenida costera Miguel Alemán, así lo informó la Coordinación de Movilidad y Transporte. Hace siete meses del azote de Otis, la dependencia municipal informó que los trabajos se realizan a la altura de Playa Manzanillo y Vía Rápida, debido a que se tratan de las zonas más concurridas. Este es un proyecto que se tiene de serato directamente con el municipio para volver a implementar y poner sobre todo nuevos los cruceros semaforizados en la avenida costera. Ahorita actualmente, de los primeros que se empezaron a armar en la avenida costera Miguel Alemán, es Vía Rápida, ya está instalado los cruceros. El funcionario municipal sostuvo que con estas acciones se busca reducir el número de accidentes automovilísticos, así como el de mejorar la vialidad en la zona. La reparación de semáforos se realiza en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.